En el último año, el Centro Nacional de Producción Más Limpia viene adelantando con el área metropolitana del Valle de Burrá un convenio de asociación dirigido al tema de producción y consumo sostenible, que toca diferentes aspectos del desarrollo empresarial sostenible. Entre diversos aspectos está todo lo que es la asistencia técnica a los procesos productivos para mejorar sus condiciones de funcionamiento, de operación, reducir cargas contaminantes y también mejorar la eficiencia del consumo de los diferentes recursos. También hay iniciativas en términos de acompañamiento empresarial, en temas de compras sostenibles, en el sentido de que las empresas opten por productos más amigables con el medio ambiente. En términos de retos, yo creo que el área metropolitana se enfrenta a la necesidad de armonizar la presencia industrial en el territorio en compaginación con otros elementos del área metropolitana. El crecimiento urbano debe estar de la mano de la presencia industrial, porque hay que generar economía, pero esa presencia industrial debe hacerse de una manera limpia y amigable con el medio ambiente. A mí me parece que uno de los grandes retos es de qué manera puede generarse una industria verde en la región que acompañe todo el desarrollo urbano y todo el desarrollo territorial en el área metropolitana del Valle de Burrá. El proceso que hemos tenido con el área metropolitana nos permite generar un balance de gestión altamente positivo en estos últimos 10 meses. Este es un proceso que comenzó en junio, julio del año pasado, tratando de construir unos acuerdos especialmente, qué hacer para gestionar los residuos sólidos del Valle de la Burrá de una manera eficiente, de una manera transparente y especialmente cómo construir un escenario de futuro completamente optimista, atrevido, pero realizable en materia de aprovechamiento de residuos reciclables, aprovechamiento de residuos orgánicos y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. La apuesta entonces es que el área metropolitana, a través de un instrumento de planeación como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tenga al año 2027 y 2030 un escenario totalmente contrario a lo que estamos teniendo hoy. Aprovechar entonces a futuro el 65 al 70% de los residuos que generamos diariamente en hogares, comercio, instituciones, industria, instituciones y aprovechar todos los residuos de construcción que estamos generando en un proceso acelerado de densificación urbana en todo el Valle de la Burrá con unos grandes generadores en los municipios de Envigado, Medellín y Bello. Son los tres municipios que más generan residuos de construcción hoy en el Valle de la Burrá. Son los tres municipios que más generan residuos de construcción hoy en el Valle de la Burrá